y y ahora ya hemos puesto el canolo y nada, fijar la ola por la zona no debería tener la luz sobre la cara, es una femenina vale y ya, mira la ola, la verdad que la vuelve el loco y además con un pino que nos ha gustado hoy el día, está la verdad perfecto mirad a los sobarinos, una baila guapa una baila, una bailita de señores, lo que estaban cubriendo era un baño una bailita a ella le encanta mirad, una bailita mas chufa y ya vale, de no hacer daño ni hacerle daño a ella la propia ya que las agallas cortan bastante mirad, aquí la tenemos señores ahí veis el vinilito ahí veis el vinilito bueno señores, quitamos el anzuelito ya habéis visto el fan manolo y la vamos a echar el agüita captura y suelta como siempre ahí se va vamos vamos bueno señores, a ver si hay algún banco de baila metido en la zona y podemos dar con alguna mas a ver si podemos sacar alguna mas grande que esa alguna olaita, lo que sea ya habéis visto y 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 ya os digo os dejaré el enlace de todos los vinilos en la descripción del vídeo ahí lo tenéis señores se fue os dejaré el enlace vale de los vinilos de las cabecitas plomadas por si queréis comprar vale recordad que tenéis el 5% de descuento metiendo Fran Navarra y y y por lo menos que os salgan los envíos gratis ya os digo merece la pena porque el envío es 24 horas lo tenéis en la casa y ya habéis visto los vinilos funcionan bastante bien estamos pescando ahí con ellos nada más y 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 la verdad que espero que se vean bastante bien los vídeos nada espero que os haya gustado vale si así dejad un buen like recordad suscribiros si no aún no lo estáis para no perderos futuros vídeos y nada os dejaré vale en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de todos los señuelos recordar que tenéis un 5% vale de descuento poniendo otras navarras y nada un saludo a todos muchas gracias por el apoyo y buenas pescas señores hasta la próxima y 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